Una esfera blanca de 3 metros de diámetro describió una parábola a cámara lenta y se acolpó al módulo de control Zarya, amanecer en ruso como una gota de rocío se adhiera al pétalo de una flor Cuando la escotilla lateral se abrió, un robot extraterrestre entró en la Estación Espacial Internacional Era el vivo retrato de un hombre Vestía un monazul que resaltaba la poderosa musculatura de su cuerpo y cantaba botas negras El robot no habló, tampoco sonrió Pero la audiencia que seguía por televisión la gracia y la armonía de sus movimientos entendió perfectamente el mensaje que pretendía transmitirnos Alegría y deseos de agradar, nerviosismo y timidez Miedo y esperanza Un astronauta quiso estrechar la mano de su huésped La única mujer de la tripulación intentó explicarle los experimentos que llevaban a cabo en ausencia de gravedad El robot negó con la cabeza y regresó a la esfera blanca Los designios de una inteligencia superior son siempre inescrutables Recordé cuando la gigantesca nave extraterrestre de 300 metros de diámetro reanudó su viaje a la Tierra, nuestro hogar Un saludo